Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a mi canal. Mi nombre es Elena García. Para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me veis toda la semana, muchos besitos en el vídeo de hoy. ¿Qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues os traigo la continuación del último vídeo que visteis, o uno de los últimos vídeos, que era un haul de Temu, de cosas random, variaditas, que había pedido yo en la página web de Temu. Para las que no lo sepáis todavía, Temu, ¿qué es? Pues una tienda, una nueva web online, donde puedes comprar todo tipo de artículos, ya sean de hogar, decoración, casa, mascota, ropa, niños, belleza, joyas, regalitos, de todo, de todo. A precios súper, súper, súper económicos, muy económicos. La página es totalmente fiable, te llegan las cosas súper rápido a la casa, no tardan nada en llegar, y tienen unos precios muy, muy, muy competitivos. Además, por la inauguración o por el inicio de... Porque llevan ya tiempo en otros países, pero en España llevan poquito. Así que te voy a enseñar todo lo que me he traído, que en esta ocasión tengo una bolsa enorme. Así que si no te quieres perder todo lo que te voy a enseñar de este haul variado de Temu, quédate donde estás y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Adiós! Bueno, chicos y chicas, pues eso. Os voy a enseñar las cositas variadas, que yo dije que iba a partir el haul en dos, porque eran muchas cosas, y ya me han acabado de llegar lo que me faltaba por llegar. Voy a poner aquí la bolsa, para que no se escuchen tantos ruidos de plástico. Y os voy a ir enseñando las cositas. Voy a dejar también los enlaces en la cajita de información, y si tuviese alguna cosa de algún descuento, alguna cosa que me entere, pues también lo pondré por la cajita de información, ¿vale? Espero que se esté escuchando bien, porque ya sabéis que estamos con nuevo micrófono, y espero que se escuche bien. Así que nada, que no me enrollo más y comenzamos. Bueno, Temu, ¿qué os he dicho? Que es una nueva tienda online, que lleva poquito tiempo en España, y se han dado a conocer, dando al principio bastantes regalos. Es de las pocas tiendas online que tienen devolución gratuita, si algún artículo no es de tu gusto, no es de tu agrado, no cumple tus expectativas. Que es de las poquísimas páginas web que hacen esto hoy en día. Así que es un punto muy grande a su favor, y que nada, os voy a enseñar. Lo primero que os enseño es esto de aquí, que lo he cogido pues más, pensando a la época que viene, al verano. Ya os dije que me compré en la tienda de campaña, me he comprado varios sillas, artículos, mesas, para camping, para cuando bajemos a la playa, que vayamos a echar el día, o si nos vamos de camping, o si nos vamos a echar el día en el campo, pues que estemos a gustito. Y en esta ocasión he cogido esta cama doble, porque es una cama, aquí donde lo veis, bueno, mirad, viene metido en su saco, como en un saquito, os pondré una foto por aquí, por pantalla, para que veáis de lo que se trata, pero es una colchoneta, lo he cogido en este color, en azul marino, mirad, al abrirla, aparece como las instrucciones, y esto le pulsa aquí, lo infla, y te hace como las dos almohadas, y todo el colchón, con, pues eso, con burbujitas, para que estén más cómodos. Dice que tiene el botón de inflado, con una bomba normal y corriente se infla, y que, pues, es impermeable, como, para como enrollarlo, y por si tiene algún pinchazo, dice que te echan por aquí, estos dos sobrecitos amarillos, que supongo que será como una especie de pegatina, reparación, sí, es como una pegatinita, le limpia el área a reparar, tal, y bueno, por si se te pinchase, esperemos que no. Y viene así, no lo voy a abrir, pero viene con su funda, viene así, enrolladito con su goma, para que luego no cueste trabajo, volver a ponerlo, y se despliega, lo abres, e infla, que por aquí viene el pitorrito, lo voy a inflar de aire, ahí podéis ver las válvulas, para inflarlo, no lo voy a inflar aquí ahora mismo, ni lo voy a sacar, pero se ve con muy buena calidad, tiene muy buen material, y me va a venir genial, ya os digo, para las noches que nos quedemos a dormir, en algún sitio de camping, con la tienda de campaña, pues esto va a venir fenomenal, es todo como tela, entre tela y plastificado, para que, pues que no coja humedad, no se moje, si se cae un poco de agua, cualquier historia, que impermeabilice del suelo, que era lo que yo iba buscando, para la tienda de campaña, total, que está genial, y viene con su saquito, no ocupa nada, se me cae, no ocupa nada, y fenomenal, muy bien de precio, relación calidad-precio, muy, muy bien. siguiente cosita que os enseño, bueno, como ya os he dicho, Jimena va a ser, va a hacer su, su cumpleaños de seis añitos, de la sirenita, o de sirena, o de, sí, de sirena, y se moría por una cola de sirena, yo le he cogido esta, que en Temu, la he visto súper, súper bien de precio, porque la hemos visto en bazares chinos, aquí en Teandas locales, y tal, y se subía mucho, y esta estaba muy bien de precio, le he cogido la talla, 100, si enfoca 130 centímetros, mirad que mona, y mirad la cola, es de tela de bañador, ¿vale? Mirad la cola, lo que más me gusta, es que hay otras colas, o sea, hay otra, como cuerpo de sirena, que la parte de abajo, solamente dos picos, y esta mirad, que cosa más preciosa, que hace, con eso, pues con esa tela, así en brillito, me parece espectacular, y esto pues, para con el bañador, la parte de arriba, con un bikini, para echarle las fotos de sirena, de su cumpleaños, así tumbada, en la piscina, en el césped, en el patio de aquí de la casa, pues se lo va a pasar bomba, con sus primos y tal, otra cosa que he cogido, que esto se lo voy a regalar, para su cumple, porque, no sé, pero cuando desayunaba, a la mañana, está, todas las mañanas, anuncian esto en la televisión, y ella todas las mañanas, me dice, mamá, eso lo quiero, lo quiero, y yo le he dicho, todo el que estaba el otro día, chumineando en Temo, y lo vi, y digo, lo cojo, porque es bastante caro, pero, en esta ocasión, creo, me ha costado muy poco, pondré el precio también por aquí, pero muy poco, y lo cogí en color rosa, porque ya es el rosa, había morado, había verde, había azul, había de todos los colores, y es como este balón, que trae el inflador, que es como un palito, lo inflas, bastante grande, y se hace como una pelota, entre globo, pelota, o sea, efecto globo, pero es una pelota, es como más, tiene más consistencia, es de plastiquito, y se infla grande, 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 y es para jugar en la piscina, con el agua y tal, entonces, esto se lo voy a regalar, pues el día de su cumpleaños, para que se lo ponga, y para que juegue, deciros que, me acabo de dar cuenta, que la cola de sirena, trae cremallera, para que la parte de abajo, por si quiere sacar los pies y andar, es que no lo sé, no, para que le entre bien, digo yo, no sé, para que le entre bien, o pueda sacar los pies y andar, no lo sé, porque tiene ahí, pero tiene cremallera, que lo sepáis, que me acabo de dar cuenta, a ver, más cositas, más cositas, la verdad es que estoy como loca, con esta nueva tienda, porque tiene cosas muy, muy bien de precio, le pedí estos dos libros, cuadernos mágicos, que esto lo había visto yo, por muchos sitios, por muchos, uno es de escribir, y el otro es el alfabeto en inglés, os lo enseño, bueno, trae este boli, con bastantes tintas de recambio, y trae también, como una especie de boca de delfín, que yo creo que es para coger bien el lápiz, si no me equivoco, y esta típica libretita, que ahora la he visto en muchas páginas web, es esta de aquí, que es para hacer actividades, es para hacer actividades, y te vienen como marcadas las letras, las formas, vienen como ya marcadas, solamente, es que no sé si se aprecia, vienen como marcados, si tú pasas la mano, toca el relieve, y entonces, con el boli, van marcando las cosas, creo que al rato, desaparece la tinta, y luego puedes volver, a hacer las actividades, vale, entonces, le he cogido este, que es como de formas, para, sobre todo de cara al verano, de las siete diferencias, de, como de actividades, de lógica y tal, y para pintar, le he cogido uno, y le he cogido otro, que es de palabra en inglés, que ahora está con el inglés a tope, que le encanta, que le encanta el inglés, este trae igual, el boli, con el delfín en amarillo, y los recambios de tinta, y efectivamente, es para, el alfabeto, ¿ves? para que lo vaya rellenando, trae como la forma, solamente para ir rellenando, la caligrafía, en el libro, y luego trae, por ejemplo, los animales en inglés, y ahí la caligrafía, para que vaya rellenando, con el bolígrafo, que me parece, súper chulo, pues esto también, se lo he cogido para mi niña, muy económico, esto ahora de cara al verano, de cara a que te vas a un restaurante, como ya os dije la otra vez, y se aburren, se jartan, no le quieres dar las pantallas, los móviles, pues siempre lleva una cosa de estas, que no ocupa nada, en el bolso, y lo saca en cualquier momento, en cualquier restaurante, y te salva la vida, ahora os voy a enseñar, la siguiente cosa que os enseño, algo de tecnología, os lo enseño, diréis, esto que es, pues un trípode, a ver si viene bien, porque viene un poquito, espachurrado, la caja, dice que viene, tanto para Android, como para iOS, vale, perfecto, y es este aparato de aquí, que esto trae aquí, el tornillito, para engancharlo a un trípode, trae este protector, que gusto da, cuando le quitan los plásticos protectores, por primera vez, a las cosas, es que no hay vicio, que más pueda yo tener, y esto es un, trípode para el móvil, tú pones aquí el móvil, pero que tiene esto de, de guay, pues que es, trae el cable USB, para cargarlo, tú lo cargas por ahí, y le da al botón de encender, ahí está encendido, y es, digamos eléctrico, esto lo tienes que, enlazar con el móvil, y cuando tú estás grabando, por ejemplo, un tutorial de maquillaje, o estás grabando con el móvil, una rutina de limpieza, esto te va siguiendo, se va moviendo, el móvil, y te sigue a ti, a la persona, a la persona que haya reconocido, que está grabando, te sigue, es decir, tú lo dejas, esto enganchadito, en tu trípode, con tu móvil, y empieza a seguirte el móvil, y grabar todo lo que estés haciendo, aunque tú te estés moviendo, por la habitación, o por el sitio donde estés grabando, te persigue, te sigue, tienes sensos de movimiento de persona, precio muy económico, y esto le voy a dar mucho uso, porque yo, muchas veces me hace falta eso, que yo tengo que estar cogiendo, dándole la vuelta al trípode, y poniéndolo donde yo me esté moviendo, entonces si estoy grabando una limpieza en la cocina, pues me puedo mover de un lado a otro de la cocina, donde yo quiera que esto se va a ir moviendo, es giratorio, para abajo, para arriba, para uno y para otro, y ahí se está moviendo solo, lo veis, lo veis, lo veis, lo veis, pues eso es lo que hace, perseguir a la persona, así que lo voy a, voy a descargar el, pues, en la, la aplicación, lo conectaré al móvil, y para Reels, para, para cosas de Instagram, para historia, para todas esas cosas, lo voy a poner a cargar, porque traerá poquita batería, y esto ya os digo yo, que para el precio que tiene, bastante, bastante, bastante bien, y le voy a dar bastante uso, siguiente, dos, y últimas cosas que os enseño, creo que sí, a ver si se me queda algo en la bolsa, ahí está, esto sigue dando vueltas, niños, que parece la, la niña del exorcista dando vueltas, voy a apagar lo que me da Yuyo, verlo ahí moverse, retocerse en la mesa, ay, siguiente cosa que os enseño, son estas, ahí veis, que tiene bastante, no sé si cogí uno que tenía 500, y había de diferentes, puede decir, no, esta trae 200 piezas, son etiquetas adhesivas, para la impresora que os enseñé, en el primer haul, que si no lo has visto, te lo dejaré por aquí arriba, para que lo veas, para esa impresora, aparte de rollos, también le puedes poner de este papel, que va como enciza, y él solo se va metiendo, y va imprimiendo, pues eso, es tamaño perfecto, para la etiqueta, para mis paquetes de envío, cuando envío cosas de vintage, cuando envío cosas de la tienda de maquillaje de Essen, para los envíos que yo suelo hacer, que es un trabajo que tengo a diario, pues esto me va a facilitar mucho la vida, también muy económico, y ya sé que cuando se me gasten, sé dónde tengo que ir a reponer, y por último, ahora que estamos ya en la época de jardín, de veranito, de terraceo, pues he cogido estas luces LED, que las voy a instalar, y ya os contaré que tal van, pero vamos, tienen buenísima pinta, y yo todo lo que no se ha enchufado, y todo lo que no tenga que estar yo, dándole a botones, y enchufándolo y tal, para mí es, gloria, gloria, bueno, que sepáis que tiene varios modos de color, es, estas lucecitas, que llevan el pincho y la placa solar, que ahora lo voy a estar instalando, trae bastantes metros, no sé si lo pondré aquí, pero cogí el más grande, el que tenía más metros, para poder enrollar, esto lo quiero poner yo, en un árbol que tengo en el patio, no pone los metros, pero había varios metros, dice que dura 3-4 horas, 6-7 horas, depende de lo que haya cargado al sol, también le puedes poner una pilita, una pila normal de AA, por si no ha cargado suficiente, lo puede encargar al césped y tal, bueno, tendrá varios modos, ahí lo voy a encender, que supongo que tendrá algo de batería, ah, pues no, que batería si esto va al sol, Elena, de verdad, que cazurra, pero bueno, que se le puede poner pila, lo que pasa que yo, no lo voy a abrir ahora para ponerle pila, lo pondré al sol que cargue, y ya está, esto se pone tal que así, el pinchito se lo clavas, y esto lo pone así, que le dé bastante el sol, en la maceta, y el cablecito, lo enrollas donde tú quieras, yo lo voy a enrollar en un árbol, pero lo voy a enrollar en una baranda, de tu terraza, en una pérgola, en todo el techo de la pérgola, lo puedes encarga donde tú quieras, en el césped, en un arbusto, donde tú quieras, que te dé el aspecto de luz, son luz de led, muy pequeñitas, de estas pequeñitas, y bueno, lo pondré a cargar, se lo enrollaré al árbol que quiero poner, al árbol que, donde lo quiero poner, y os haré una, estaréis viendo una toma de noche, como ilumina, las lucecitas, así que nada, chicas, que este es, las cositas que os tenía que enseñar, en este segundo haul, de Temu, muy recomendable, os lo vuelvo a decir, echarle un vistacillo, descargaros la app, que cuando estás así aburrido, ponen oferta ahora, del 90% de descuento, por la inauguración, que hay cosas, que tienen un valor, muchísimo más elevado, y que ahora mismo, lo podéis conseguir, bastante, bastante bien de precio, y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, si es así, déjame dedito arriba, no olvides suscribirte al canal, que el botoncito rojo, que pone por aquí abajo, suscribirse, y que nos vemos muy prontito, en el siguiente vídeo, que os quiero mucho, muchísimo, un besazo enorme, y, chao. Chau.